Un programa que estamos armando con el municipio de Ciudad Juárez en lo que se refiere al rescate de viviendas abandonadas y para entonces se dará el detalle en los términos en los que tanto autoridades municipales, federales y el propio Infonavit se involucrarán. Entonces así como el gobierno federal y recién lo acaba de anunciar el gobernador del estado de una serie de intervenciones que de carácter especial se tendrán en el municipio de Ciudad Juárez no será la excepción en el caso de Infonavit y también nos habremos de sumar a través de este programa que repito en dos semanas que estará el director general de Infonavit en Ciudad Juárez hará público el apoyo.